Acerca de la cervecera, en efecto me reuní con los dueños de la cervecera, más bien los directivos. Vinieron de Estados Unidos y platicamos en un ambiente de respeto. Habían dos posibilidades. Una, la denuncia jurídica y acudir a tribunales. Y la otra, la vía de la conciliación, porque somos libres. Y ellos aceptaron la vía de la conciliación, de la cuarta. Optaron por eso. También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos, el que no se podía operar la cervecera en Mexicana. Y ellos ya han aceptado eso. Y en tercer lugar, ya estamos viendo opciones. ¿Qué hay alternativas? Otros sitios y otras opciones se van a analizar. Pero quiero decirles que me quedé muy satisfecho. Por la actitud. De los directivos de esta empresa cervecera. Nada de estar en contra de las actitudes o de las decisiones del gobierno. Entendiendo las circunstancias, explicamos. Nosotros no podemos imponer nada. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y hacer valer la democracia. Y escuchar a la gente. Y siempre hay, mediante el diálogo salida. Y es diálogo con compromisos. Y fue muy grato, repito, este encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!